¿No tienes una cita con Carla? Tengo tiempo. Elliot, la última vez llegaste tarde. Ya, pero anoche adelanté el reloj una hora para que no vuelva a pasarme. Pero la semana pasada yo lo atrasé tres horas para creerme que vivía en Honolulu. Pero después yo lo adelanté cinco horas para no sentirme un guarro por ver pelis porno en pleno día. Pero después yo lo atrasé hasta las ocho y ocho y lo puse boca abajo para ver si se leía Bob. Que por cierto, sí que se lee. Lo que significa que ahora son... ¡Las nueve y cincuenta y dos! ¡Tengo que estar en el centro dentro de ocho minutos! ¡Tío, no vamos a llegar a tiempo! ¡Coge el atajo del seto! Ya voy, tranquilo. ¡Agárrate, tío! ¡Qué matorral tan... ¡Uy, lo siento! ¿Tú, por qué llevas puesto el pijama? Ah...